Bueno amigos, antes de empezar el video quiero recomendarles este servidor de Discord que es de la persona que nos está ayudando a hacer algunas de las miniaturas para los videos y los directos como saben aquí pueden venir a publicar lo que son memes, videos, graciosos, todo tipo de cosas pueden venir a hacer amistades y ya lo saben Bueno amigos, empezamos con el video y quiero darles unos anuncios que bueno los que estén unidos al Discord ya lo sabrán pero esto es para la gente que no sigue mucho el Discord del servidor Mineloofs y bueno, como podemos ver en una semanita más estará ya Surval ya está trabajando para esto, para las personas que me estén preguntando sobre esto y bueno, se va a abrir una nueva postulación para staffs no sé realmente si nada más vamos a escoger a uno o dos personitas pero esto es para que ayuden a llevar el control del servidor y bueno, igualmente se pueden invitar gente, ya saben, eso se aprecia bastante y bueno, como lo pone aquí Vector, pone las postulaciones para formar parte de nuestro staff están abiertas, dirígete al canal de postulaciones y bueno, vamos a ver como se hace esto, como si fuéramos un usuario nuevo chat general, postulaciones, ok, vamos a venir en este y aquí te va a dar lo que son los requisitos que bueno, si te gustaría ayudar y ser activo en nuestro servidor llego tu oportunidad para poder formar parte del staff team antes que nada debes cumplir con los siguientes requisitos ojo, tienen que cumplirlos, ok, tener 14 años de edad o más deber contar con micrófono, de lo contrario no aplicará para la entrevista porque se les va a hacer una entrevista ya sea por aquí mismo por Discord o por otra aplicación que supongo yo y quiero pensar que va a ser aquí por Discord contar con WhatsApp propio y activo lo del WhatsApp es porque obviamente no todos tenemos Discord un ejemplo, yo casi no entro a Discord pero conmigo se contactan más por WhatsApp entonces tenemos un grupo del staff en donde estamos agregados los que somos parte de Minelapse de Minelapse Network entonces para eso se le pide el WhatsApp porque obviamente es una forma muchísimo más rápida de contactar prácticamente todo el mundo tiene WhatsApp y no todo el mundo puede tener el Discord activo o no todo el mundo entra directamente a Discord tener un mínimo de dos meses de haber conocido a este servidor ¿por qué? porque obviamente no se les va a dar el rango a una persona que haya llegado el día de ayer a pesar de que cumpla con todos los demás requisitos no se les puede dar a una persona que tiene un día, dos días de haber llegado al servidor la verdad eso no, 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 no y bueno, obviamente madurez y compromiso ¿por qué madurez? porque imagínate si les llegamos a dar el rango a alguien que se ofende porque a lo mejor le dijeron que no sé, tonto no sé, meco que son palabras que luego llegan a utilizar rata que son palabras que luego llegan a utilizar los otros compañeros para insultar cuando no les hacen caso o así y tú caes en su juego pues no, el chiste es tener madurez y saber decirles a lo mejor modérate y ya, ¿no? o sea, decirle nada más modérate y hay otras personas que a lo mejor responden mal y les van a contestar la rata eres tú, etcétera entonces por eso es madurez y compromiso obviamente de estar ingresando no diario a lo mejor pero sí estar activo en el servidor y tener compromiso con el mismo, ¿no? con el rango que se les vaya a dar y bueno aquí si crees que cuentas con lo anterior mencionado debes de contestar el cuestionario y recuerda contestar todo con honestidad y seguridad honestidad, mucha honestidad porque en el anterior este que hicimos para conseguir parte o gente del staff muchos sacaban preguntas de Google Chrome o de algún otro navegador pero las sacaban de internet las preguntas, las respuestas vaya, las preguntas traten de ser lo más honestos posibles para que tengan más posibilidades de quedarse y formar parte del staff, ¿no? y bueno amigos les deseo mucha suerte a todos los que siguen a postular y nos vemos hasta la próxima adiós